El nuevo certificado AENOR de producto destacado por el consumidor es una herramienta objetiva que pone en valor y resalta aquellos productos alimentarios que los consumidores consideran que tienen una excelente calidad organoléptica. Esta certificación se basa en el análisis sensorial. El análisis sensorial es una herramienta científica y objetiva que se utiliza para medir, analizar e interpretar las respuestas que provocan los distintos productos en los sentidos de las personas que los consumen. Para optar esta certificación AENOR somete a una cata sensorial a los productos que quieren certificarse. Para ello lo primero que hacemos es adquirir los productos en los canales de distribución habituales donde nos van a encontrar los consumidores. Posteriormente los sometemos a una cata ciegas con 80 consumidores, los cuales van a valorar diferentes atributos como el sabor, olor, textura y por supuesto dan la valoración global del producto. En AENOR disponemos de laboratorio de análisis sensorial propio con una base de datos de más de 3.000 consumidores. Esto es fundamental para asegurar el rigor y la fiabilidad del proceso. Esta nueva certificación de AENOR se suma a las soluciones de la plataforma de confianza Renovar la cadena de valor en la alimentación. AENOR